Que va a escuchar, va a escuchar y se va a movilizar Vamos, 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 acá se va a pasar yo un chapéu Ah, ahí se va a pasar, ¿por qué se va a pasar Roncha? Se va a pasar yo un chapéu para yo pasar Mañé Ah, sí, sí, se va a pasar un cambio Sí, un cambio, sí ¿Qué? ¿Por qué? Porque a Roncha no le gusta el cuarto de él No, no, se va a pasar, ay, nunca salió tu llave ¿Dónde hay un baño? El cuarto de la noche El cuarto de la noche Si yo miro tu baño Y un baño Si no, un trozo se está riendo Y esta piolla Llamamos a Mañé Que ya vamos viendo ya Chiquita, pero es Cate de Madeira Acá hay una hipota, ¿no? Una cocha Porque aparte ahí hay frazada y podemos juntar y ya pues Ya, hasta acá va a ser firme Vamos a tener una camasa, ¿no? Cayo, 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 cayo Ya, 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 ya Ya, entonces Ya Ya, está bien, está bien, está bien Ya, está bien, parece perfecto, está bien, perfecto ¡Vamos! Ya Cualquier es un huevo Sí Cualquier es un huevo Sí Cualquier es un huevo Un cava Caballo Caballo y el gallario no se mía su huevo Caballo y el gallario no se mía su huevo Ay, ya, ya ¿Un huevo? Un huevo no se mía caballo y el gallario ¿Cuántas mis cabas están? Ahí Esta es una Nike Nike Jordan Nike Jordan ¿Te quedo o te quedo? Si quedo Solo está para lavar Lo he usado dos veces Uy ¿No te quedo? 42 y medio 43 y medio Aca Si entra, ¿Te apresto? Samoya, Samoya BP Claro, se expande No lo he usado Esta bien, esta bien Estas son más piolas Estas son más piolas Estas son más piolas Estas son piolas Estas son más pandas ¿Cuántas? ¿La pandas es más pequeña? ¿Es más pequeña? ¿O no? Este es Este es más Es muy bien Cuando me cayó la pese Es muy bien Es muy bien Sí, sí, sí... ¿Qué? Sí ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Claro!